No se penalice el hablar de la reelección, es hasta cierto punto inoportuna e irrelevante porque nosotros tenemos en este país lamentablemente 12 años de estar hablando de reelección y yo no he visto ningún ciudadano, ni preso, ni encauzado, ni juzgado, ni perseguido sencillamente porque hable de la reelección, unos a favor y otros en contra. ¿No aplican la ley? Sí, entonces la verdad es que la constitución lo que prohíbe es promover, no hablar de la reelección porque la reelección, hablar de reelección es como hablar de cualquier cosa, del clima, de la temperatura, de lo que sea pero la reelección lo que se prohíbe es promoverla, tomar una figura y pedir, exigir que esa figura sea reelecta. Entonces, pero de cualquier manera que sea, hay que poner mucha atención porque cualquier decisión de la corte que violente la constitución de la república es penada por la ley y aquí se cree que la corte suprema está por encima de la constitución, no tiene facultades para eso y yo quiero llamar la atención sobre el artículo 375 de la constitución de la república que muy pocas personas se refieren a él y que es un artículo contundente dice que la constitución es inviolable y así se llama el artículo de la inviolabilidad de la constitución y establece que cualquier ciudadano o cualquier funcionario en cualquier momento, en cualquier tiempo tiene la obligación de restituir la vigencia de la constitución a su estado original eso no necesita explicaciones ni interpretaciones y no solo eso, que el artículo 375 en su segundo párrafo dice que es aún así, que el congreso de la república en su momento podrá ordenar que se incauten bienes de las personas que directa o indirectamente hayan participado en la violación de la constitución y por consiguiente hay que llamarle la atención a estos magistrados que no crean que es que en el tiempo ya quedaron sanos y salvos y que cumplieron con un capricho de dos o tres o cinco o una persona y que van a ser liberados tienen responsabilidad y es una responsabilidad de lesa patria es inconstitucional es un atentado contra la democracia y la institucionalidad y por consiguiente que pongan las barbas en remojo porque podría ser que el próximo gobierno o dos o tres gobiernos dentro de sí que quieran restablecer el orden un gobierno serio y responsable y pongan en juicio a todas estas personas ¿podrían ir presos entonces? pueden ir presos perfectamente licenciado, no sé si usted tiene alguna consulta para don Olvan Valladares desde el estudio Kelly, con la experiencia que tiene don Olvan Valladares lo vimos muy activo, por cierto, en el Congreso Nacional cuando fue diputado fue reelecto diputado él con la experiencia que usted tiene en materia política ¿qué cree que va a pasar? porque en horas de la tarde la sala constitucional estaría emitiendo de manera oficial este fallo la resolución lo que estarían firmando ya en este día pero la decisión ya la tomaron la doctora Don Ayer con la experiencia que usted tiene en materia política ¿qué cree que va a pasar? ¿quiénes serían los candidatos o expresidentes que estarían buscando de nuevo la presidencia de la república? aunque hasta el momento de manera expresa nadie le ha dicho que quiere buscar la presidencia, don Olvan no, yo creo que es muy difícil poder tener una bolita de cristal y predecir quiénes son los que están interesados yo creo que todos los presidentes en el fondo del corazoncito les gustaría volver al poder el poder empalaga y eso es algo que queda como virus para toda la vida pero las satisfacciones que dan por lo menos los cuatro años que uno tiene de acuerdo con la constitución para ser presidente de la república y el sentimiento de haber servido al país de haber elevado el nivel de desarrollo humano del pueblo hondureño eso es suficiente ya para que le dure toda la vida un presidente que sale con un grado de popularidad suficiente como para que la gente en la calle lo salude, lo respete, lo trate con cariño esa es la compensación no es con cuatro años más ni dieciséis años más que se puede realizar las aspiraciones de un gobernante por consiguiente lo importante de un gobernante es que respete la ley y que no permita que sus allegados por satisfacción de sus intereses personales muchas veces muy mezquinos porque usted ve que hay personajes que andan detrás de la sopa pero que nunca han puesto ni un elote para que la sopa se cocine y sin embargo ahí están en primera fila están en las fotografías aparecen desfilando en la corte suprema y usted se pregunta y estos personajes que han hecho por el país que méritos tienen para que podamos pensar en continuar en religiéndolos incluso en el congreso yo creo que el pueblo hondureño poco a poco tiene que ir sentando cabeza y fijar posiciones ya de una vez como usted lo manifestaba en una oportunidad que lo entrevistamos los políticos de Honduras siguen con esa hambre de poder yo quiero repetir lo que me dijo un dirigente campesino en una oportunidad hace muchos años cuando hablábamos de corrupción en una asamblea que tuvimos en Intibucá una vez que terminamos de hablar de corrupción que es una figura que en el interior del país no se entiende porque un campesino jamás ha visto cien mil empiras puestos juntos con excepción de los grandes hacendados y potentados pero cuando se terminó de hablar de corrupción me hizo esta pregunta que se me grabó a mí en el alma y me preguntó ¿por qué entonces, don Olvan los que se han hartado de este país siguen con hambre? ¿y eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país? hay muchos que en realidad se han hartado del país y siguen con hambre gracias al experto analista en temas políticos, económicos don Olvan Valladares dándonos a conocer su posición en torno a este fallo de la reelección presidencial en Honduras regreso con ustedes buenos días buenos días buenos días a nuestra compañera que le libera y a don Olvan Valladares vamos a darle paso a las llamadas con Jennifer y Raúl pero antes me escribe Dennis Lenin en el Twitter y me dice anoche dijiste que si así era como Mel debió haber hecho ¿te parece correcto que impongan la reelección sin consultar al pueblo? yo dije anoche que Mel debió hacer lo que están haciendo para que no lo sacaran y lo fueran a botar allá al aeropuerto Juan Santa María hubiera un golpe de estado y también dije que eso atrasó Honduras que evitó que nos aisló del mundo que evitó las ayudas internacionales y que retrocedimos muchos años no estoy de acuerdo que se haga así pues habrían de consultarle a la gente como también Mercedla ya lo propuso que se va a consultar al pueblo y al parecer también va a haber un plebiscito y un referéndum para blindar esto de la reelección eso es lo que yo dije anoche yo lo que decía que Mel debió aprender eso para que no lo sacaran a tiros de su casa vamos con la gente que está en las líneas así es de inmediato escuchamos a Oscar Baquedano de Tegucigalpa muy buenos días muy buenos días mira mi opinión es muy cierta lo que digo el que está hablando ahorita no sé quién es pero realmente no toman opinión al pueblo y todos los que están en el poder ellos hacen lo que ellos quieren y nosotros el pueblo somos como es como decir el ciego como puede guiar a otro ciego entonces nosotros no los podemos guiar ¿por qué? porque ellos que están en el poder a nosotros los están reventando a nosotros el pueblo y el pueblo aguanta de todo sinceramente es que el poder también en palabra don Alfredo Tito de la colonia Cerro Grande está en línea buenos días buenos días es decir que realmente este país es un solo despiloto realmente aquí no han establecido si la reelección va a ser continua o va a ser alterna no han establecido si es continua cuántos pedidos se puede elegir un presidente es que esté actual en la prudencia o cuánto o otro o otro que ha sido presidente tampoco no se ha establecido cuántos pedidos más se puede elegir esta persona o este ex presidente tiene que establecer todo eso pero este es un solo despiloto realmente este país porque por ejemplo en Estados Unidos la constitución dice dos pedidos para el presidente actual no más y a otro otro expediente no se puede elegir creo que en Costa Rica es un expresidente que se puede elegir un expresidente pero no habla que el presidente actual se puede reelegir continuamente bueno a mí parece que lo han dejado abierto todo esto como para que el presidente Juan Orlando se reelegra los años que quiera los periodos que quiera realmente me da apuntar este país gracias y adelante ahora don Carlos Espinosa está desde el Progreso Lloro don Carlos buenos días buenos días buenos días señores mire yo pienso que en este pobre país nuestro ya es demasiado lo que los políticos hacen con este país si usted toma en cuenta los descalabros que tenemos en este país en las instituciones imagínese el seguro social lo saquearon estos ladrones y solo hay un hombre preso en vez de ocuparse de todas estas cosas que están sucediendo estos señores están haciendo política pero yo le voy a decir algo hay un montón de gente pensante en este país que lastimosamente lo que se está planeando es fuerte porque se quiere eliminar políticos uno por uno para ver si a ellos les duele como se muere la gente en el país en cada rincón de este país muere gente vilmente y nadie mueve un dedo para hacer algo pero si les interesa estar haciendo política entonces para quitar la suciedad de este país solo es una sola razón así como dice una película de Charles Bronson cuando el maíz suplanta la ley solo queda la ley de Bronson a estos políticos hay que empezar a colgarlos uno por uno matar sus hijos a ver si a ellos les duele de la manera como el país se debate entre la vida y la muerte gracias con Carlos Espinosa desde el progreso lloro Jennifer también escuchamos a Juan Carlos Ordóñez de Marcala buenos días buenos días le escuchamos buenos días yo quiero opinar sobre la reelección la verdad de las cosas que les quiero decir a ellos como magistrados a la Corte que si ellos no van a respetar la constitución que la dicen a la basura al río porque si ellos lo van a respetar para qué vamos a seguir teniendo la constitución en este país la verdad lamentamos el caso que los magistrados o la Corte opine sobre esto o tenga decisiones sobre las leyes que hay en la constitución solamente gracias vamos a dar una pausa bueno imagínese Raúl ahí viene a confirmar lo que decía don Rodrigo Castilla violar el extinto político por el partido liberal del paraíso bueno él le recibía en Danly fue diputado por varias creencias la constitución podía violarse cuantas veces fuese necesario y la gente ahora con la opinión que hemos escuchado de diferentes puntos del país ya usted no engaña a nadie la gente está informada me escribe Cristian es triste ver que somos un país que no aprende de los errores del pasado voy con el Icoplan y luego una pausa y luego ustedes van a poder seguir participando sobre esto donde la reelección presidencial que ya prácticamente es un hecho la sala constitucional que la preside el abogado Víctor Manuel Lozano con la abogada él preside nosotros magistrados Estela Cardona Silvia Santos Elmer Lizardo y Germán García han determinado que vamos a reelección en Honduras David Coplan buenos días gracias Raúl buenos días según lo que nos ha manifestado el portavoz de la Corte Suprema de Justicia el abogado y periodista Melvin Duarte en horas de la tarde ya se estaría pues haciendo oficial este fallo que en horas de la noche como muy bien informaba usted en el noticiero estelar de 11 noticias pues había aprobado ya que se hablara libremente de la reelección y así mismo pues que se aprobara para los presidentes reelegirse pero había una confusión Raúl porque uno de los abogados se me acercaba aquí extracámaras y me decía que la Corte la Sala de lo Constitucional únicamente había aprobado que se pudiera hablar de la reelección porque sabemos que había un castigo para los que son funcionarios públicos y ellos no podían hablar libremente de la reelección los demás las demás personas por supuesto que sí lo podían entonces me decía esta persona si la Sala aproba ahora puede o está de acuerdo con que las personas con que los funcionarios hablen de la reelección entonces esto pasaría al Congreso Nacional pero esto no es así otra fuente de entero crédito que trabaja aquí en la Corte Suprema de Justicia nos ha manifestado que los dos casos como bien sabemos se unieron y entonces es el fallo es igual va para los dos o sea se puede hablar de reelección libremente pero también ya la reelección prácticamente es un hecho según lo que nos ha manifestado y se ha despenalizado ya del Código Penal así que en las próximas horas esto más bien se estaría enviando al Congreso Nacional ¿qué va a pasar en el Congreso Nacional? pues únicamente la Sala da la orden al Congreso para que el Congreso pues haga la nueva Constitución y simplemente se publique en el Diario Oficial de la Gaceta y se imprima una nueva Constitución de la República por supuesto Raúl nosotros vamos a estar pendientes de todas las reacciones que se están generando desde el Palacio de Justicia mientras tanto nos vamos a una pausa comercial pero usted no nos cambie porque enseguida volvemos con este tema que sin duda alguna es bastante polémico y va a dar mucho de que hablar a partir de hoy tendrás en tu hogar tu estilo y tu crédito por primera vez Carrión División Muebles lo hace posible juegos de comedor salas de estar accesorios y decoración porque en Carrión División Muebles sabemos que un verdadero hogar es la suma de sus partes Carrión somos los primeros en moda lo que publicamos tiene repercusión la gente lo toma en cuenta porque sabe que decimos la verdad nuestras páginas influyen en la gente por eso el 52% de los lectores buscan nuestras noticias gracias Honduras por preferirnos diario tiempo el diario que se lee primero cuando vengas a San Pedro su lado de trabajo negocio eventos sociales o simplemente disfrutar con tu familia ven a Apart Hotel Villanuria precios increíbles además te da más transporte gratuito desde el aeropuerto y terminal de buses en Apart Hotel Villanuria tienes todo para tu conveniencia cómodos apartamentos de dos habitaciones internet inalámbrico piscina restaurante lavandería gimnasio y salones para eventos sociales ven con tu familia a disfrutar el día con nuestras pasadillas en Apart Hotel Villanuria yo votaré porque soy andero y porque quiero que el mundo conozca mi país yo votaré porque estoy orgullosa del lugar donde nací yo votaré porque quiero que mi país vuele siempre lo alto yo votaré porque quiero ser parte del futuro de mi nación yo votaré porque amo a mi nación entre el 17 de abril y el 17 de mayo votaré por la imagen visual que mejor representa mi país elige el que más te gusta en www.hondurasmarcapais.com Life Center Desarrollo físico integral estética Colonia Paisnina zona próceres contigo al Boulevard Monazante musical Poundura 2221 0558 te esperamos rápidamente en el aeropuerto internacional de que me libera con Mario Canahuati presidente del consejo hondureño de la empresa privada y canciller de la república en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa Kelly adelante con Mario Canahuati Gracias licenciado de inmediato lo trasladamos a la consulta del día ¿está de acuerdo usted con esta determinación de la Corte Suprema de Justicia de aprobar la reelección presidencial en nuestro país? Buenos días Buenos días Raúl yo no creo que esto se trate de estar de acuerdo simplemente el hecho de que sean poderes independientes y que estén justificados en lo que es la ley nos da a conocer de que hay una decisión tomada y que al final tenemos que aceptarla yo Raúl creo que que aquí lo que da a conocer de que estamos pasando por procesos que prácticamente cada cuatro años nos sigue como que si fuera un un fantasma el hecho de que siempre estamos platicando de política el hecho de que esto de la reelección nos sigue persiguiendo y que yo espero de que esta decisión que se ha tomado por parte de la Corte Suprema de Justicia permita ya regresar a los procesos democráticos dejar a un lado lo que es la parte política y concentrarnos en la agenda puntual que es atender los asuntos principales del país ¿Afecta la imagen a nivel internacional del país al escuchar en el extranjero que en Honduras se están peleando porque haya o no haya reelección presidencial? Yo creo que lo que se va a escuchar en el exterior es que hay una corte que es independiente y que al final se toma una decisión yo no creo que esto de alguna manera vaya a afectar la imagen del país o vaya de alguna manera a crear cierto temor con respecto a inversionistas o países amigos que quieran colaborar con el gobierno de Honduras por el contrario ya se toma una decisión y al final ya vemos al presidente en Washington trabajando para poder hacer el cabildeo y al final conseguir el dinero que necesitamos dentro de lo que es la Alianza por la Prosperidad y los empresarios ayer tuvimos una reunión donde ha habido un respaldo total para lo que es la promoción de inversiones que es necesaria para atender lo que es el tema de oportunidades que necesita en este momento el pueblo hondureño ¿No hay inseguridad jurídica para los empresarios al estar conociendo este tipo de temas y determinaciones que se está tomando en la corte? Yo creo que en este momento lo que hay que ver es el sustento que los magistrados tuvieron para poder tomar una decisión de estas pero el hecho de permitir que exista la libertad para poder hablar sobre cualquier tema creo que es un derecho que tenemos todos los hondureños que procede por parte de la corte a tomar esa decisión pues lógicamente hay que ver el sustento legal que tuvieron ellos para poder tomar una decisión final pero al final de nuevo si marcamos la ley se ha tomado una decisión y al final dejamos a un lado el fantasma de lo que es la posibilidad de poder hablar sobre el tema de la reelección creo que es bueno para Honduras ¿Es buena la reelección? Yo lo que creo es que esto no crea ningún tipo de problema para que expresidentes puedan ser candidatos a las próximas elecciones pero tampoco exime o deja a un lado las posibilidades para que cualquier ciudadano también pueda ser candidato o sea que no veo el impacto negativo en lo que es el proceso de elección no veo el impacto en lo que es el proceso democrático que se ha venido viviendo por mucho tiempo en el país ¿De aprobarse ratificarse callegas o Juan Orlando Hernández? Bueno en estos momentos yo creo que el presidente está concentrado igual que todos nosotros en lo que es una agenda principal hemos avanzado mucho en temas de seguridad hemos avanzado mucho en temas de educación en temas de corrupción pero el problema económico todavía está pendiente y ese es un compromiso que tenemos todos para poder dejar a un lado la política y concentrarnos en lo que considero yo es el tema de prioridad de este gobierno Gracias a don Mario Canahuati él es ex canciller de la república también fue precandidato presidencial por el partido nacional regreso con usted licenciado buenos días Gracias un saludo al amigo Mario Canahuati de la distancia que como todo un buen canciller ha respondido diplomáticamente saludos Mario y lo mejor siempre mirenlo como se sonríe bien gracias continuamos compañeros así es tenemos una comunicación de Jesús Mejía desde Choloma Cortés muy buenos días buenos días bueno miren la verdad la verdad es que estoy hablando de que he dicho de Choloma solamente para hacer un énfasis a hablarle directamente al pueblo hondureño porque pueden cambiar las leyes allí en el Congreso y todo pero quien manda es el pueblo nada entonces si el pueblo quiere hace que las leyes se cumplan sino no porque nosotros no somos su bien cualquier para que esté jugando con el pueblo de Honduras no va a inclusive vaya si a la hora de que el gobierno se va a reivindicar el pueblo le vota por él no va a ganar sino que las van a hacer otros y muchísimas gracias don Jesús Mejía tenemos otra comunicación desde la popular colonia Kennedy aquí en la capital de la república don Carlos Cruz adelante con su opinión brevemente buenos días buenos días no estoy de acuerdo con eso que son los magistrados me explico violaron las leyes hermanos ¿por qué le dicen magistrados honorables caballero no son honorables porque han violado las leyes para mí son unos delincuentes y pícaros y hay que decirlo licenciado Raúl Valladares hay trece ¿cómo está compuesta esa sala constitucional? dos nacionalistas tres liberales por el gusto que aquí tradicionalmente se han repartido comencemos por ahí la corte suprema siempre ha sido siete tuyos y siete de mi partido o ocho y siete siempre han sido quince magistrados si la verdad que ahora me escribí una señora por acá pero es que también me está escribiendo una señora del yanismo por algo que dijo usted ayer de que no se lancen si que yo dije que elvin, yan y ricardo las posibilidades son pocas ah pero que que tal Raúl yo no lo que usted diga el comentario que tal Raúl